Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de inspiración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenidos. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre este libro. Es un libro con láminas para colorear. Trae dos láminas de cada diseño. Vienen todas al principio y luego atrás se vuelven a repetir. Pues hoy, el vídeo de hoy, simplemente os voy a mostrar cómo coloreo una de estas láminas. En esta ocasión voy a colorear con acuarelas. Pues os dejo que disfrutéis del proceso. ¡Gracias! 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 los colores que más nos gusten, dándole más intensidad en las zonas donde está ya la sombra y tendríamos nuestro dibujo listo. Esta lámina la voy a utilizar para hacer otro proyecto que os enseñaré en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado, muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el siguiente. Adiós. Gracias.